Es importante también saber que han habido leyes que han sido adoptadas el año pasado por la primera vez en Francia se integra en la legislación una ley de identidad de género. Es un poco complejo porque final año pasado no había ley pero las personas podrían cambiar de género, dimensión de sexo, pero bajo un proceso psiquiátrico extremamente largo, patologizante y sobre todo dessocializador porque los tiempos eran extremamente pesados. Entonces esa ley fue adoptada el año pasado y habla en su definición en donde no hay más medicalización obligatoria, solamente que es un diagnóstico de disforia. No hay, lógicamente no hay, el problema es que es siempre delante de un juez y es el juez que va a apreciar si la requeta, se dice en francés, la petición es válida o no, entonces es el que va a decidir. Entonces hay una apreciación que usted es trans o no y bajo qué criterios de la binaridad, bajo qué criterios de la credibilidad. No sirve el propio autoconcepto como suficiente. No hay autodeterminación reconocida y eso es lo que estamos tratando de meter aquí. ¿Por qué? Porque lo que creemos es en realidad una ley como en Argentina, 18 años, sabes que estás autodeterminada, tus hormonas y todo tu proceso de derecho de tu cuerpo y todo eso es después, pero desde el inicio cambias tu identidad de género, tus papeles y después no vas a tener interrupción de reconocimiento legal, que es la base fundamental. Está ocurriendo en Argentina a partir de la ley de identidad de género, incluso en niñez trans. Ahí está el caso de una nena de cuatro años, ya ahí empieza a ver que es un cambio cultural y jurídico muy importante. Ah, protección y reconocimiento que me parece y sobre todo la protección del derecho superior de conciencia del niño que se autodetermina y al cual le privamos todo, absolutamente todos sus derechos. Entonces, eso es lejos de existir todavía aquí y estamos combatiendo, no obstante que esta ley fue adoptada el año pasado, ciertas personas están logrando con menos trabas pasar y conseguir su cambio de estado civil, pero siempre bajo estos criterios que es el juez que va a apreciar bajo todos los testimonios, todo lo que le quiere enviar la persona. Y habrá que ver qué perspectiva de género tiene ese juez, ¿no? Sobre todo, como si en la sociedad general todo el mundo tuviera el prototipo hombre y mujer modelo. Entonces, la cuestión aquí es que en realidad nos queda todavía mucho para hacer, para que se pueda hacer reconocer la autodeterminación de las personas trans. Es una situación un poco incómoda, ¿por qué? Porque en realidad ciertas han logrado, pero han logrado porque mismo que no hay medicalización ni patologización, muchas en su petición, en su dossier que envían al juez, van a enviar atestaciones del médico, que ya pasaron por cirugías, eso. Como sus fundamentos para que el juez lo reconozca. Entonces hay patologización igual y hay medicalización igual. Entonces, ¿qué pasa? Que la apreciación es, ok, pero demostrar de que ya hizo la transición. O sea, quiere decir, para las personas que ya llegaron a una, a un terminal, digamos. Claro, sí, sí, a una meta que todavía no para poder facilitar el principio. Y ahí nos estamos protegiendo a las personas que van a iniciar y es, me parece que el fundamental de una legislación y que produzca garantía de derecho es desde el inicio. Entonces necesitamos invertir eso, necesitamos acabar con esa cuestión porque es muy simplista, tú pasas cuatro años completamente socializada, haces toda tu transición y después envías al juez que va a apreciar. Entonces eso es, nos queda mucho para hacer. Bien.